Bueno, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar. Bueno, hoy les quiero hablar sobre el tema de la problemática con el cuerpo, ¿sí? Muchas mujeres, sobre todo, veo que no están conformes con su cuerpo, sobre todo con la panza. La muestro, que a mí ha sido un gran conflicto. El culo, lo que sea. Hay gente que tiene conflictos con heridas, o sea, con marcas de heridas, con marcas de quemadura, y así. Es decir, hay algo, hay algo, y lo rechazamos. No lo aceptamos. Lo miramos y lo miramos. Las personas que... Esto no me crean lo que les voy a decir ahora. Las personas que aceptan su cuerpo, por ejemplo, heridas, quemaduras que tienen, o justamente a veces marcas de nacimiento, es como que no llaman la atención de los demás porque la persona lo tiene tan aceptado que no marca una diferencia en el otro. El otro no lo ve, ¿sí? Entonces la clave es esa. Primero, para adelgazar, como muchas mujeres quieren, lo primero, el primer paso es dejar de querer adelgazar. Y es estar con lo que hay. Te voy a recomendar que hagas un ejercicio, que es para verte una música, tranquila. Y que te mires al espejo entera, desnuda. Te recomiendo que lo hagas en una época del año en que sea verano, porque yo la hice en invierno y fue difícil porque tenía mucho frío. O que tu casa esté bien calefaccionada cuando lo hagas. Depende de la parte del mundo que lo hagas. Que te mires toda entera en ese espejo. Toda o todo entero en ese espejo. Que te mires al rostro. Que mires cada parte de tu cuerpo. Tus orejas, tu torso, tus piernas. Todo, todo, todo. Dete vuelta, mirá tu cola, tu espalda, tu pierna. Y desde ese ver claro, esto es un trabajo más meditativo, ¿no? Ando observando cómo tu cuerpo, como, perdón, tu cuerpo no, tu mente, compara con un modelo. Hay algo y tu mente compara lo que hay con un modelo, con otra cosa que no hay. Todo el tiempo comparando con algo que no hay. Date cuenta que lo que ves en el espejo es lo que hay. Soltá tu mente con todas sus comparaciones. Llama tu cuerpo tal cual está. Sonreíte. Sonreí a esos ojos. Mirá cada marca de los ojos. Tu nariz tal cual es. No la compares con una nariz ideal. Amala. Tu boca. Tu rostro. Tus orejas. Tu pelo. Con canas. Amá tu naturaleza. Hoy. Tus senos. Tu pecho. Tu panza. Amala. Sobre todo, mujer, amá tu panza. Tus piernas. Tu cola. Todo. Tus pies. Todo, todo, todo. Tus genitales. Todo. Mírate entera. Y amate. Amate de verdad tal cual estás. Esto tal vez no te salga al principio, ¿eh? Porque venimos de mucho peso con el modelo. Mucho todo este tema de comparación con un modelo. Más las redes. Que nos invitan a compararnos con modelos ideales. Y la realidad es que no hay modelo de cómo ser en cuanto al cuerpo. Cada cuerpo con su nariz así, con su nariz así, con su nariz así, con su boca finita, con su boca grande, es perfecta. Tu pelo tal cual es. Afro. Liso. Es hermoso. Tu cola más grande. Tu cola más chiquita. O sea, tus senos más chiquitos, más grandes, son perfectos. Amate. Date cuenta. Mirate. Contemplate. Sin querer cambiarte. Sin querer cambiarte. Y date cuenta que todo lo que dice tu mente aparece solo. No siquiera es con tu dirección. Aparecen cantidades de pensamientos. Y amá cada parte de tu cuerpo. ¿Más menos? Todas. Entonces es el ejercicio de verte y amarte. Si algo te cuesta más, lo haces un día y en tras día hasta que enfrentas a amarte. ¿Sí? Yo lo sigo haciendo hacer ejercicio. Cuando veo que algo no me estoy amando, como mi panza que ha sido una gran lucha en mí, paro, me miro y me amo de verdad. Y así con todo. Esto es lo primero. Esto es el primer paso que te invito. ¿Sí? La aceptación, el amor, la contemplación de tu psiquismo, de cómo tenemos un modelo implantado, de cómo tiene que ser el cuerpo. Y nos exigimos adelgazar, nos exigimos siempre a querer cambiar lo que está. Nunca estamos conformes con lo que hay. Y de eso no va la vida. El segundo paso que te voy a invitar es el siguiente. Sos un potencial puro de luz, que es este tema de la conciencia, de la atención, que lo vemos en meditación y en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estás prestando atención a este video. Un potencial de amor, esta alegría, esta dulzura, que te digo que pongas. Y esta energía vital. La energía vital. La energía vital, o sea, vos fíjate que en una meditación lo que hacemos es darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Cómo todo es pura energía. O sea, este cuerpo que ves también está desplegando un montón de energía al hablar. No solo energía de luz, no solo afectiva por la sonrisa, por la dulzura. Sino toda esta energía de mover, de poner todo este conocimiento, ¿no? Y el mundo es pura energía. Todos los sonidos, todo está en movimiento. El cuerpo, todo está en movimiento. Todo es energía vital. Entonces, ¿qué te tengo que decir yo? Que sos un potencial de energía. Y que tu cuerpo vino a movilizarse. El cuerpo humano vino a moverse. Entonces, elegí una rutina. No importa qué rutina. Te gusta la zumba, hace zumba. Te gusta caminar, camina. Te gusta hacer ejercicio en casa, rápido, 15 minutos, hacelo. Pero elegí una rutina y hacelo. Porque no importa lo que hagas. Lo que importa es que despliegues este gran potencial que tenés. De movilizarte. Y te juro que esto te va a ayudar a que te sientas más arriba, más seguro, más potente, más poderoso. Movilizá tu cuerpo. Tu cuerpo vino a eso. Desplegate. Elegí esa rutina de ejercicio físico, la que sea. Andar en bici, tal vez, al trabajo, en vez de en bonding. Hay un montón de opciones. Hay artes marciales. Hay gimnasio. Ni siquiera tiene que ser pago. Porque hoy en día te pones YouTube y hay ejercicios. Te podés ir a la plaza si no te gusta encerrarte. Pero dejá de posponer esto. Dejá de posponer lo importante que es movilizar la energía vital. Es tan importante como meditar. Es tan importante como meditar, corazón. De verdad. Dejá de poner escusas para mover tu cuerpo. Y no lo hagas para adelgazar. No lo hagas con pretensiones de no te peses a la balanza al otro día. No hagas esas dietas estúpidas. Todo el tiempo pretendiendo llegar a un cuerpo. Movilizá tu cuerpo. Movilizá tu energía vital. ¿Sí? Y eso. Elegí una rutina y dale para adelante. No des vueltas. No importa tanto lo que hagas. No importa que te muevas. Si vos estás centrado en la vida, te va a llevar a hacer esa actividad física que sea más para vos. Y también vencer resistencias. La actividad física también va de eso. Es como la meditación. A veces el cuerpo te dice, no, no hagas esto. No, no, quédate acá en tu zona de confort. No. Soltá eso que te dice la mente y anda. Movilízate. Créeme que vas a salir revitalizado. Como ves, la meditación nos resistimos y nos hace genial después de haber meditado. Así que dejemos de hacerle caso a la mente y vamos. Meditemos. Ejercitémonos. Y por último, por último, obviamente te voy a recomendar que ingreses la meditación a tu día a día. Que ingreses la reeducación también y la actividad positiva también. La meditación ya sabés lo que es. Y la recomiendo a la mañana, pero puede ser en otro día del día. No pongamos excusas porque a la mañana no podamos. Actividad positiva, por ejemplo, es estar en cuidado de tensión, es ponerle alegría, es hacer ejercicio. Eso es actividad positiva, brevemente hablando, ¿no? Y por último, reeducate. A la noche, antes de dormir, decile a tu niña que no tiene que seguir ningún modelo. Que es hermosa tal cual es. ¿Bien? Toda esa programación que tenemos de querer cambiarnos. Y por último, cosa de comer. Dejá de contar las calorías. Dejá de pensar que vas a comer tanto. No digo que no te informes de que es más nutritivo. Sí, los procesados no son buenos para el organismo. Hay muchas cosas que nos venden supermercados que no están buenas. Pero tampoco te excedas en lo formal. Pero tampoco te excedas en lo formal. Cuánto es de cuando comes oler, saborear, disfrutar. Y comer es hacerse uno con el alimento. Y comer es hacernos uno con el alimento. Es un acto de amor. Hay una fusión. O sea, ese alimento que ingerimos pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Entonces, nada. Estos tres tips. Mirate, mirate, amate. Dejá de compararte con ese modelo mental que tenés. Movilizá tu energía. Y disfruta de comer. ¿Sí? Te mando un abrazo gigante. Te adoro. Y nada. Al final todo esto es para que volvamos a ser felices, a estar en paz, a disfrutar. ¿Sí? Te lo mereces. De verdad. Ya es momento. De que disfrutemos la vida como cuando éramos unos niños. Te mando un abracito. Y nada. Seguimos. ¡Gracias!